¿Qué esperas que les haga esas niñas? ¿Y para quién es el trabajo? Justamente para Romelia. ¡Ey! ¿Quién sigue? ¡Vamos! Tía, ¿quiénes son ellas? Digamos que nosotras nos dedicábamos... ¡Ahora, ahora! ¡Cállate! Ingrid reconoció al chavo que estaba con mucho cuando lo atacaron. Mira, es Diego Padilla. Encontré los videos que estuvo vendiendo de los arcoíris. ¿Por qué me los hace a mí? Tú sí tienes el poder en los contactos para usar esa prueba. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? Te grabaron este mensaje de despedida para ti. ¡No me maten! 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 ¡Por favor! Mis niñas eran unas niñas porque ni si no tenían la culpa, ¿verdad? Asesina. Aquí la única asesina eres tú. Y aquí está la tumba de mi hija. Tus sobrinas no están muertas todavía. No es cierto. Tú me estás mintiendo, tú lo estás haciendo para darme esperanzas, para hacerme sufrir más. Depende de ti que sigan vivas. Solamente tienes que aceptar el daño que le hiciste a mi hija y a las víctimas de los arcoíris. ¿A quién buscas? ¿Que no venía sola? Dame una prueba de que José Luis y mis sobrinas están vivos porque yo no voy a caer en tu trampa. ¿Estás con ella? Romelia no está cooperando. Hazlo. Pon el altavoz. ¡No me maté, no me maté, no me maté, no me maté, no me maté! ¡Me dispararon! ¡No me maté, no me maté! ¿Está grabando bien? Sí, sí, está grabando. ¿A dónde las pusieron? Está escondida en la tumba de Mónica. ¿Pero para qué quieren grabarlas? Para que la Romelia. Pero no podemos intervenir hasta que Altagracia nos dé la señal. ¿Se están divirtiendo, niños? Muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y va a venir mi tía Romelia? No sé, Carlita, no, no sé. No, que no venga. Quedó su en la iglesia. ¿Y por qué se estaba peleando con esas señoras? Bueno, las señoritas comentaron que tu tía les debía dinero. Tanto que insistió con que hiciéramos la confirmación y la echó a perder. Pues sí, pero bueno, lo más probable es que ahorita llegue su tía con Genaro, así que no se preocupen. José Luis, muchas gracias por traernos aquí. No, mija, era lo menos que podía hacer después de que su tía les amólo el día. Pero bueno, ahora vamos a celebrar la confirmación. Tenemos crédito de sobra. ¿Cuál quiere jugar? Este. Eso. Sí, ese. A ver. ¡Mira con los niños! ¿Y tú pensaste en cómo iba a afectarles a ellas cuando mataste a Saúl? ¿Cuándo secuestraste a mi hija? ¿Cuándo torturaste a esas pobres mujeres para grabarlas y meterlas y vender sus videos? ¿A ti no te importó? ¿No te importó que algún día tus sobrinas pagaran por tus acciones? Tú eres la que vas a pagar por todo esto. Mira, tú a mí no me das miedo. Te voy a matar. Si el arma se dispara sola, nos vamos a meter en un desmadre. No podemos meternos hasta que la doña nos reindique. ¿Sabes qué? A mí no me importa nada. ¿La va a matar? No, no, espera. Espera. No podemos intervenir hasta que Altagracia no nos dé la señal. Bueno, ¿qué tal les vale más de lo que le pase a la dueña o qué? Confía en nosotros. Cálmate, Amelia. Baja el arma. Tú querías que yo confesara, ¿no es cierto? Pues a mí ya no me importa lo que diga porque tú ya vas a estar muerta. Entonces tengo razón. Siempre estuviste metida en la venganza de Braulio en contra mía. Braulio, Alfonso y yo planeamos la muerte de Saúl. Y secuestramos a Mónica para hundirte todavía más. Pero ¿sabes qué es lo que más gusto me da de todo esto? Que hayas visto a tu hija explotar. Así sí siento que le haya hecho justicia a mi hermano. Eres una psicópata igual que tu cómplice, Lucho. Ajá. Ajá. También le ayudé a Lucho con los videos. ¿Cómo ves? ¿Pero qué crees? Yo voy a estar libre y tú vas a estar muerta. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré a pie, debe tanto llorar. Me convertí en maldición. Perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel. Renacen fuego y encarné. Mujer, demonio y pasión. Italia era uno de los destinos favoritos de Isabela. Fuimos muchísimas veces juntas. Así que conozco a Roma muy bien. Al menos vas a estar más relajada para tu embarazo, ¿no? Sí, eso sí. Renté un departamento muy chiquito cerca del centro y cerca de las organizaciones en contra de la violencia de la mujer que encontré allá. Ay, ¿a poco vas a seguir chambeando? Pero por supuesto. Quiero compartir todo lo que he aprendido aquí. Te voy a extrañar mucho, Regina. Yo a ti. Gracias por todo. Gracias a ti por todo. Pero además tú y yo vamos a seguir en contacto. Ay, ¿a poco me vas a llevar a Roma? Claro que sí. Esperen, si me pueden pasar. Y menos si yo no les digo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, jefa, andan buscando al Diego. Perdón, no les quitamos su tiempo. Nos urge localizarlo. Perdón, pero hace muchísimo que no sabemos nada de Diego. ¿Qué pasa? Saben que nos pueden decir por qué lo están buscando y les podemos echar la mano. Es posible que Diego sea cómplice de Lucho Navarrete. Tenemos órdenes de llevarlo al Ministerio Público a declarar. La mujer que sobrevivió al ataque no solo identificó plenamente a Lucho Navarrete, también ayudó con el retrato hablado de Diego. Bueno, sí, sí se parece a Diego. No solo se parece. Ella lo identificó con una foto que le mostró León. Lo que no entiendo es qué hace Diego con el enfermo de Lucho. No lo tendrán secuestrado. No, dijo que lo trataban como amigo, no como rehén. Es que no puede ser Diego, de verdad. Yo lo conozco desde que era chiquito. Es el mejor amigo de mi hija. De verdad es un buen muchacho. Mire, la verdad es que Diego no la estaba pasando bien. Andaba bebiendo mucho todo el día y se veía muy alterado. Estaba muy solo y manipulable. Puede ser que Lucho se aprovechara de eso. Seguramente lo manipuló Lucho porque él sería incapaz de hacerle daño a alguien. Y además, pues la verdad, nosotros no tenemos dónde llamarlo. Lo anduvimos buscando por unos asuntos de la fundación y nunca nos contestó el teléfono. Y ahora entiendo por qué. Eso lo hace más sospechoso. ¡Género! ¡Género! ¿Que no venías sola? ¿Qué le hiciste, Género? ¿Qué le hiciste? Tú lo mataste, ¿verdad? Están todos matones por acá. Al menos yo tengo una tumba para llorarle a mi hija. ¿Dónde están José Luis y mis sobrinas? Quiero verlos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eres un roper. Te vas a morir. Está cargada estúpida. O sea, la pistola no tenía balas, ¿por eso no creen que me metiera? Altagracia se dejó quitar el arma para que Romelia se sintiera confiada y confesara todo lo que hizo. Ya lo grabamos todo. Ey, ¿por qué le paras? No conviene que escuchen lo que Altagracia va a decirle. El mejor castigo para tus pecados es que tus sobrinas se murieron odiándote. Se enteraron de todo, de tu negocio de prostitutas, tu negocio con los arcoíris, tus asuntos con Braulio. Vas a vivir con ese infierno hasta que te mueras. Eran unas niñas. Sí, muchas víctimas de los arcoíris también eran unas sin niñas y nunca te importó. Eres una perra. Hay que ayudar a Altagracia. Espera. Romelia Vega. Quedas detenida por ser cómplice de los homicidios de Luis Navarrete. Tienes derecho a un abogado y a guardar silencio. Esas son puras mentiras de esta vieja. Ella le puso una trampa para todas mis sobrinas. Y a José Léz. No, no. Oye, José Luis, quiero la revancha. ¿Estás triste, eh? Un poquito, mija, un poquito. Me estaba acordando de mi hijo. De todas las veces que me pidió traerlo aquí a jugar. Y no se podía porque estaba metido en mi trabajo y estaba en muchas cosas más. ¿Me extrañas mucho? ¿Dónde está? Eh, decidió hacer su vida en otra parte, Gabriel. Bueno, pero no te preocupes. Nosotras te vamos a querer mucho y así te olvidas de que no está tu hijo. Sí. Gracias, mija. Gracias, qué lindas. Yes. Oigan, tengo que contestar. Ustedes sigan en lo suyo, ¿sí? Ok. Ay, vale. Bueno. Ya está, patrón. La policía está llevándose a Romelia. Ok, gracias. ¿Era mi tía? Sigan, mija, sigan jugando ustedes, por favor. Obvio, te voy a ganar. Oye, mira, mira. ¡Ah! Braulio, Alfonso y yo planeamos la muerte de Saúl para... y secuestramos a Mónica para hundirte todavía más. Pero ¿sabes qué es lo que más gusto me da de todo esto? Que hayas visto a tu hija explotar. Así sí siento que le haya hecho justicia a mi hermano. Eres una psicopata, igual que un cómplice, Lucho. Ajá. Ajá. También le ayudé a Lucho con los videos. ¿Cómo ves? ¿Pero qué crees? Yo voy a estar libre y tú vas a estar muerta. ¿Esperabas otra cosa? Ahí se ve como Romelia me apuntaba con la pistola. Sí, me parece una película perfectamente armada, pero por ti. Qué suerte tienes, ¿no? Te confisan sus crímenes y sales milagrosamente a irosa. Es que no, no fue un milagro. Fue gracias a León. Quiero abrir las sobrinas de Romelia. A ver, ¿cuántas veces tengo que repetirte que no sé nada de esas niñas? Yo los estoy ayudando. Ahora resulta que eres una ciudadana ejemplar, ¿no? Alta Gracia. Oye, Karin, ya. O sea, Alta Gracia sí está cooperando. Es que les estoy dando las pruebas que necesitan para hacer su trabajo. A mí no me cuadra nada. Ese video pudo ser alterado. Y forzar a alguien a una confesión es ilegal. ¿Cómo la iba a obligar si ella es la que tiene la pistola? Es que tú sigues sin comprender, Karin. La asesina es Romelia. Por eso le pedí a Daniel que le avisara a León. No quería actuar de espaldas a la policía. Perdón. Una disculpa, pero me pueden explicar qué es lo que pasa. Genaro me avisó que tienen detenida a Romelia. Necesitamos localizar a las sobrinas de Romelia. Bueno, ellas están muy bien. Están en la cafetería. Digo, entiendan que este no es un lugar para ellas. Pues qué fortuna que estén ilesas. ¿Estás más tranquila, Karin? ¿Estás más tranquila, Karin? Usted tenía que buscar a mis sobrinas. Yo escuché el disparo, los gritos. Usted me tiene que ayudar. Yo no hice absolutamente nada. Nada. Alta Gracia fue la primera persona en mi sanitario. ¿Entiende usted? Por favor, ayúdame. Dése la vuelta. Dése la vuelta. Sí. Sí, yo no iba. Iban a matar a mis sobrinas. Por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ya tendrá chance de hablar cuando la interroguen. No. No, no, no se vaya. No se vaya. Usted no entiende. Mátalos a mis sobrinas. Mátalos. Ayúdame. Ayúdame. Cuero. Mi señor, no se vaya. Ayúdame. Ayúdame. Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecida. La doña. Tenemos que ir, Chávez. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando. Se me...